Eh, espérate chocolate, ¿qué pasó? ¿Tú no me dijiste a mí que me iba a enseñar a rapear disco con una vaina de hip hop y vaina así? Ven que tengo la pista. Oye, esa vaina, loco, pero para eso tú tienes que mirarme. Oye, tú me enseñas. Oye, tú me enseñas. Loco, 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 loco. Reppin' my town. Porque we got that Henny and Pepsi. We're reppin' Wash Heights, baby. And you're reppin' your town? This is my Thai floor. Do you rep your town? I rep my town all day. Everywhere you go. In Wash Heights. What do they tell you when they see you? Down the fucking shit. ¿Quieres un poco de taco, dímelo? Un poco de taco, dímelo Cali, you the best So yeah ¿Quieres un poco de taco, dímelo? Uh-huh ¿Quieres un poco de taco, dímelo? ¿Quieres un poco de taco, dímelo? Uh-huh ¿Quieres un poco de taco, dímelo? Everything we do, we do it big